Y las críticas de una azafata por su sobrepeso le cambió la vida para siempre. Romy de Frías nos cuenta la historia de Rosy y cómo su vida dio un giro de 180 grados en nuestro reportaje especial. Te duelen las rodillas, te duelen las caderas, las burlas, parece elefante. Con 420 libras de peso, los comentarios, las críticas y las miradas de horror suceden frecuentemente. Que enfrente de todos me dijeron, tienes que comprar un otro asiento porque no cabe, si quieres ir a Nueva York, si no aquí te quedas. Enfrente de todos, lista con mi boleto para abordar. Dejando a Rosy Mercado abochornada y humillada en medio de la terminal de aeropuerto. Y que unos te voltean y se ríen y otros se queden como, ¿viste lo que pasó? Y ahí voy yo llorando a pagar otro boleto y aparte de eso, déjame que pague otro boleto. De que pongan un sign, o sea, un letrero allí sentado al lado de mí, decir, cheque, este asiento está apagado. Y que pase la gente, ah, me voy a sentar allí y que venga la azafata y que diga, no, 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 ella pagó por ese asiento. Esta fue la gota que derramó el vaso. Cuatro horas y media para Nueva York, tuve suficientemente tiempo para llorar, para pensar, para decir, esto es lo que yo quiero que sea el resto de mi vida, pasar por estas experiencias y que mis hijos vean eso, no más. Para Rosy Mercado, quien es madre de tres hijos, tras un difícil divorcio, pudo encontrar la confianza en sí misma mediante el modelaje. Pero una vez más, su peso era su mayor enemigo y fue aquí, en el gimnasio, donde pudo cambiar su vida. Siempre me decían, de la cara estás perfecta, mija, pero del cuello para abajo estás muy gorda, tienes que bajar de peso, no podemos trabajar contigo. A base de muchos esfuerzos y sacrificios, Rosy bajó más de 200 libras y aunque recibió amenazas y hasta insultos por perder peso, hoy en día es una de las modelos más codiciadas del mercado estadounidense. Gracias a las personas que se rieron de mí, gracias, porque a través de esos momentos negativos fuertes en mi vida, soy la mujer quien soy y no me dejé caer, sino me dio fuerza levantarme y decir, aquí no se va a quedar, vámonos. Para Noticiero Estrella TV, Romy de Frías.